Mi hermano, allá en la costa donde yo pastoreo, se muere una persona, pasa una moto con una subocina o un carro, y ahí pasa diciendo que en paz descanse quien en vida fuera Doña Julana de tal, y que descanse en los brazos de nuestro Señor Jesucristo, y si fue una bruja.